Continuamos en Revit 2017 respondiendo a sus preguntas. Nos pregunta Daniel Vidal si usando la herramienta pintura, en muros se puede computar además de los materiales que ya tiene el muro. Vamos a ver, tenemos una tabla de cómputo de materiales de muro. No es lo mismo que una tabla de planificación. Debe ser tabla de cómputo de materiales. Si no saben hacerla, está aquí. Tabla de planificación, tabla de cómputos de materiales. Y le dan todos los campos que necesiten. Skype Modificar y picamos pintura seleccionamos cualquiera la ponemos a un muro. Terminado y aquí ya nos aparece que tiene material como pintura sí aplicado teja de arcilla para cubierta 50 metros cuadrados vamos a repetirlo pintura pintura vamos a ponerle otra cosa de cobre picamos terminado y ya nos apareció en la capa de ladrillo de entramado material como pintura sí y tiene 44 metros de área además de la capa dentro del área espero se solucione tu pregunta y terminamos este video salimos y y y y y y